¡Bien! Estamos, seguimos aquí. Sin dormir bien, a esta hora, empieza la mamuna. Sí, empezamos el cabeceo. Estoy tratando de leer la información que estábamos hablando aquí, vamos a hablar al aire, y siento que se me empieza como a esmongar la cara y como a abrir la boca. Así, a bajarse. O sea, tengo cara de hablar así cuando estoy llego a mí. Empieza el autocabeceo. ¡Tacho! A mí me da como a la una, más o menos. Como a la una estoy dormida. Hay un cabeceo aquí que uno está haciendo ser uno mismo. Es cierto, es un autocapoteo porque uno está como que en eso. La cabeza monga. Gracias a Dios que la columna vertebral no dobla más porque si no... Pero has intentado, ¿ah? Claro. Mira la cabeza de Wiffle, con todo respeto, Wiffle. No, no, no lo respete, es la verdad. Los carros estándar, ¿tú sabes cuando hacen así? Cuando le suelta el cloche muy duro en primera para sacarlo. Si tiene la aplicación AI Life Network, va a ver a Wiffle tirando cuando está... Esto es cuando es aprendizaje. Ajá. Este, como carro de esto de dando clases a los conductores de guía. A los que aprenden aquí el estándar. Y que dice atrás, aquí hay un... El carro es estándar. Ajá. Y Wiffle va ahí... Dale primera, dale segunda. Y mira, en una estaba leyendo la información y como que se me fue en fade out la realidad de aquí. Ajá. Y te lo juro que oí hasta el sapo sonando y todo. Me estaba como oyendo y no estoy viendo nada. No, ya esto es... Ahorita Wiffle se dio, cogió un cartazo eléctrico en el Bembe y fue porque se cabeció el mismo. De verdad, le metió al micrófono un par de veces ya. O sea, si quieren ver todo lo que estamos hablando, como te he dicho, el iLive Network, la aplicación, está janguiendo con nosotros aquí en el estudio. Y que aquí no ocultamos nada. O sea, si me babeo, me vas a ver babeándome. Pero es lo mismo que si estuvieras con nosotros aquí, ya está. Wiffle tirando en la cama. Por el aire, el programa continúa, señores. Este programa debe seguir sin parar. Nosotros debemos seguir sin parar. Como un maratón, ¿verdad? Sí, es un maratón. Porque aquí estábamos hablando que, by the way, no sé ni cómo llegamos a ese tema porque estábamos en otra cosa. Estábamos hablando de la comida que se da. Sí, pero nosotros definitivamente tenemos varios déficits de atención aquí. Pero entonces empezaron a hablar de la placenta, que no sé cómo llegamos a hablar de la placenta. Entonces sale aquí Wiffle diciendo... No, perdón, ya sé cómo llegamos a la placenta. ¿Ya sabes cómo llegamos? Sí, estamos hablando del artista favorito de Wiffle. Ah, a ver, a ver, a ver. Camilo, entonces, los que no saben, la esposa aparece hace recientemente y ella, ¿verdad? Sí, sí, ¿por qué? Ella dijo que se había comido... Exacto, él fue el que dijo que ella se había comido su placenta. Y esto lo hemos escuchado no solamente de Camilo. Sí. Lo hemos escuchado anteriormente. Exacto. Porque ahí, pues, como que estos mitos y estas costumbres de salud que la gente hace a veces... Es que muchas de ellas no tienen ningún sustento científico. Yo creo que a veces hasta que le escuchan... Es que se dan cuenta que... O lo escucharon de alguien que le digo, no, eso lo dijo un doctor y ya lo sigue repitiendo, porque es que yo nunca... Yo, por lo menos, yo. O sea, me meto una placenta. O sea... A la mantequilla viene. Guárdame la placenta que me la voy a comer ahorita. Mire mi hermano. Mire mi hermana. Mire mi hermane. Mire mi hermanx. Ajá. Mire. Para venderte las cosas en internet, para venderte las cosas en televisión, montan a cualquier mamalón, a cualquier pendango, a cualquiera que se preste, le ponen una bata blanca y un estetoscopio y dicen que ese es el doctor, qué sé yo, que qué diablo sabes tú si es doctor o no, o es el cuñado, es el abuelo el que produjo el video. Abue, abue, tú pareces un médico. Dale, olvídate. Dale, dí eso ahí, dí eso ahí. Mira, para que no tenga una idea de la placenta, esto que estoy aquí en la... Se ve. Lo que tiene la aplicación... Ay, ay, ay. Nada más de verla... Yo no sé. Bueno, se ve. Mira, la primera vez que yo escuché esto, de que hay gente que empezó con esta moda de comerse la placenta... O sea, estábamos hablando de que tú das a luz al bebé... Exacto. Y obviamente la placenta sale también, es parte del proceso. Es una bolsa. No la bote, no la bote, no la bote, traeme un cuchillo, traeme una cuchara. Es como una bolsa. Es una bolsita realmente. Mira, lo primero que yo escuché de esto, de este invento era el cordón, el cordón umbilical que empezaron a decir que se guardaba... Lo guardaba para sacarle células madre. Exacto, eso fue lo primero que escuché, pues yo dije, pues eso tiene lógica. Exacto. ¿Verdad? Tiene como que una lógica, guardar el cordón, tú sabes, para células madre, pues yo escuché eso y dije, pues mira... Tiene sentido. Ay, ay, tiene algo de sentido eso. No, no, no sé, no soy médico, no sé si es verdad, pero escuché eso. Ahora, cuando escuché lo de... Lo de comerse la placenta. Lo de comerse la placenta, ahí yo dije, espérate, ¿a dónde vamos a llegar? Tiene nombre y todo, eso se llama placentofagia. Placentofagia, exactamente. ¿Hay algún estudio sobre esto, señores? Pues, tú sabes, los estudios que hay, lo que dicen es que eso es una puerca, es una asquerosidad, es lo que dicen los estudios. La realidad es eso. No lo dicen así, pero si lo que dicen eso, que si a ti te gusta hacer eso, los estudios lo que dicen es que tú eres una cochina. Puertibris.com. Comer tu placenta después de dar a luz. Oh, placentofagia y perdón, mi gente, pero esto sí es de un sitio confiable, esto es de la página de Mayo Clinic, de la clínica Mayo. No de los 40 de Rosán. No, ni del doctor chapatín. No, no, la placenta es un órgano intricado que nutre al feto en crecimiento mediante, obviamente, el intercambio de nutrientes, el oxígeno y la filtración de desechos a través del cordón umbilical. La preparación más común de la placenta, la creación de una cápsula, porque la cogen encima de eso, la convierten como una... Es como una ziploc, para que tengan una idea, es como una ziploc. Bueno, la placenta es como una ziploc más grande que la de galón. Exacto. Pues entonces la preparación más común que tienen es que la ponen como en una cápsula, como en un gel, de esa cápsula de gel que se te hace. Las encapsulan, exacto. Sí. Pero también se sabe... O sea, cogen la placenta una vez salió y la preparan como en cápsula. Exacto. Es lo que está diciendo. Otra gente la deshidratan, la deshidratan, o sea, que lo que va a quedar es como un pellejo ahí, una galleta ahí. Como absorbido. Se comen eso, sí. Se chupa. Y otras personas se la comen ahí cruda, cruda, tal y como la viste. Tal y como la viste en el... Y según, esta amiga dice que eso no se debe hacer. No, mano. ¿Y por qué lo hacen? Pero mirad, tengo por acá... ¿Cuál es el cuento? O sea, puede ser perjudicial para ti y para tu bebé también. ¿Cuál es la leyenda urbana en cuanto a esto? Si vas a dar leche materna, es bien peligroso. Incluso dice aquí que ayuda a las madres a combatir la depresión postparto. O sea, que se la comen para no tener depresión postparto, que ocurre muchísimo. Pero de verdad que... O sea, que si no te comes tu placenta, no tienes depresión. Ajá. Y también incrementa los niveles de energía y estimula la producción de leche materna. ¿Quién dice eso? Estoy... ¿Los cuarenta otra vez? No, este es mi bici mundo. Ahí. ¿Voy a ir sin confiables? ¿Verdad? Pero... Sí, pero mira, así yo creo que sí. Yo creo que lo que está diciendo aquí es cierto. O sea... Porque a las mujeres les dan depresión postparto. Sí, no, eso es cierto. Pero no, no, lo que le dé... Estamos claros de que le dan depresión postparto. Lo que estamos hablando es que comerte la placenta te quita eso. Según lo que dice... Lo que pasa es que, esto no lo había mencionado, pero la placenta tiene vitamina K. Y la vitamina K considerada un potente antihemorro... Antihemorroidal, ¿no? Hemorrágico. Hemorrágico. Bueno, si se te rompe una hemorrhagia, te vas a tener hemorragia. Exacto. Y entonces esto ayuda a la mujer en su proceso de postparto, que todavía está inflamada. Ok, pero el artículo de Mayo Clinic, ¿qué dice? Dice, estas preparaciones... Porque lo de Rosanne siempre es extraño y descontrolado. Sí, pero eso es lo que pasa es que en la placenta, yo creo que... O sea, ahí el nene hasta hace sus desechos, el bebé, en el proceso de... O sea, que para empezar, estás comiendo caquita de bebé, entre otras cosas. Sí. Caquita, pollita de mamá. Ay, yo, el cacho con la caquita. Todo lo de bebé. Comer caca te quita la depresión. Pero imagínate que tú coges un pamper, imagínate que tú coges un pamper y antes de botarlo al zafacón, un pamper con mantequillita de maní, que eso ellos como botan como una mantequillita de maní, maní, yo le pasas el dedo y te lo chupas. Imagínate eso. Ok, pero lo que... Pues está bien, pero por carambola lo estás haciendo en la placenta. Que es casi lo mismo. Dice que estas preparaciones y todas estas cosas que hablan de la manera de hacerlo, no elimina por completo las bacterias ni los virus infecciosos que podría contener la placenta. Ahí, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es el famoso CDC, que se ha hecho famoso con lo del COVID. ¿Qué dice? Emitieron una advertencia en contra de tomar cápsulas de placenta debido a un caso en el cual un recién nacido, el recién nacido tenía estreptococo, un estreptococo del grupo B, que obviamente es una bacteria malísima. La madre tomó píldoras de placenta que contenían el estreptococo B y amamantó al bebé. Se cree que la leche materna entonces estaba infectada por el estreptococo desde la pastilla que se tomó la mamá, cosa que se hubiera desechado si no se ponen a hacer eso definitivamente. O sea que ellos recomiendan que eso no se haga. Y a su vez, ya el bebé lo había eliminado, pero entonces la mamá se lo vuelve a inyectar en la leche materna y dice que esos estreptococos del grupo B pueden causar enfermedades graves, no enfermedades, enfermedades graves en los recién nacidos. Y entonces pues explica que el mito dice que, lo que dijo Roxanne, que puede hablar con el sangrado y puede tener que ver con el sangrado, o sea mejorarlo y depresión postparto, pero no, la clínica Mayo y el CDC dicen, la placentofagia puede ser perjudicial para ti y tu bebé. Si lo que buscas son maneras de mejorar la salud después del parto, pues obviamente habla con el proveedor. Entonces hay gente que se está dedicando a coger la placenta y ponerla en cápsula. Y encapsularla. Sí. Una muchacha dice, tengo por acá que se comió la placenta de su amiga, o sea no la veía, era su amiga. Ya es. Dijo que tenía un sabor. Escucha el sabor que tenía la placenta. Mira esto señores, mira por donde va esto ya. El sabor era una mezcla de picante, galletas saladas, bistec y chatarra. Todo eso junto. Es como si fuera el que ella comió todo eso. O sea para que ella sabe la que sabe, tiene que haber comido todo eso. Es como si fuera un cielito lindo, pero un cielito puerto. Exacto, entonces ella dijo que ella también encapsuló la placenta. De la amiga. De la amiga, exacto. O sea, ella es estúpida y por carambola. Exacto. Dios mío. O sea, no es la tuya, es la de otra persona. Pero mira, estas cosas así se convierten en como en leyenda. Sí. Leyenda urbana y se convierte en una cosa que todo el mundo empieza a hacer. Por eso entonces ya hay gente, o sea ya hay una compañía o algo, que pues aquí, como tú encapsulas, se dedica a ver una compañía que se dedique entonces a... Déjame buscar a ver quién. Pues la placenta. Había otra que yo leí alguna vez. Y encapsularla, pues. Había otra que yo leí alguna vez, que supuestamente la gente que se bebían su sangre. Ajá. O sea, la sangre no está hecha para ir al estómago. Si va al estómago, tú sabes lo que vas a crear con ella, ¿verdad? La vas a poner en forma de algo que tú vas a botar, que tú sabes, que botamos todos los días. Eso es lo único que pasa con lo que va al estómago. Y no te va a nutrir. Si te va a nutrir lo que te va a nutrir, pues déjala donde está. O sea, que se crean vampiros. Sí, era como una vampiridad. Mira, de verdad. Tengo un video aquí de cómo la encapsulan. Mira, ¿hay una compañía de eso? Bueno, no sé si es una compañía como tal, pero aquí por lo menos está el proceso de cómo lo hacen. Pero para empezar, esa es mi abuela con la estufa de gas que ella tenía. Eso es eso. ¿Y quién le da? ¿Eso es casero? ¿En qué hospital tú dices? Ponme eso para llevar. Ajá. Ni que te lo den. Dame un doggy bag con la planta esa. Déjame ver cómo queda. ¿Eso es un desecho? Supone que eso no. No te lo ven así porque sí. O tú puedes pedirlo. Yo creo que sí. No sé, no te lo dan como una libre vista. Pero no te lo van a, no creo, yo no creo que un hospital va a dejar. Dame la placenta machacada. Bueno, es tuyo, pero es algo que es potencialmente peligroso para la salud. No creo que te lo vayan a dar así. Dame, 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 dame la placenta. Bueno, existe, eso existirá aquí. Ahora me pregunto, porque muchas veces esos follones se empiezan por allá, por España, por Europa, por Estados Unidos. Pero habrá alguien aquí que tú sepas, y de nuevo, ahí está 767-6250. ¿Alguien que tú sepas que haya hecho eso o lo hiciste tú? Sí. ¿O has escuchado que en el hospital tal lo dejan hacer? O que te permitan llevarse la placenta. Porque para mí esto es como un mito urbano. Pero eso es casero ahí, lo que estaban haciendo. Mira, y mira cómo queda al final. Como de compañía, mira. Parece un canto de carne congelado. Mira, la congelaron y todo. Parece hígado. Ajá, parece hígado, sí. Y la metió en la nevera ahí. Y si es tan bueno como el hígado. Mira, yo también había visto 767-6250, si usted sabe de alguien que se comió la placenta o usted lo hizo. Y digo, y todavía estamos claros que con la cuestión de la contingencia del huracán, cualquier cosa que quieras decirnos acá o exponer, pues también, así. No tiene que ser. Pero. Yo, yo, eso de comer en la placenta es como que llevar las cosas a otro nivel. Sí. Es demasiado. Ya yo había escuchado lo de, como dije, lo del cordón. Y pues tiene su lógica lo de hacer las madres, pero lo de comer. Pues yo llegué a escuchar eso de gente. Lo de comer en la placenta está como que un poco. De gente que se sacaba la sangre para volvérsela a beber, pero déjala donde está, caballo. Bueno, está el boxeador este, el que peleó con Pacquiao, que decía que en los entrenamientos él se bebía su propia orina. Esa era la otra, la orinoterapia. Esa. Bueno, pero beberla, ingerirla por la boca. Sí. 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 Ya. Y de hecho. A mí me lo metieron por el oído. De eso. Ajá. Porque decían a veces que eso era bueno para la infección de oído. Para la infección de oído. Sí. Y es cierto. Y que. ¿Es cierto de qué? Que te estás echando orina ahí. Sí, pero te lo juro que nunca va a mayor dolor. Nunca más. Es que. Tiene que haber perforado el tímpano. Lo que pasa con. Orina ahí. Lo que pasa con todas estas cosas. No debes tener dolor. No debes tener ni tímpano. No debes tener nada por ir para adentro. Debes tener un roto por ir para adentro. Pero el dolor era constante. Y mamá me dijo, orina. Y yo no voy a orinar. Orina. Oriné. Y yo sentía. Es como un encriptado. Como que. Se escuchaba. Y ya. Sabe Dios qué propiedades tiene. Pero también tiene mucho riesgo de salud cuando hace eso hacia el garete. O sea. Igual. Como tú te vas a mear en el oído. O sea, ¿qué es eso? Pues papi, sí. Créeme. Pero a ti nunca te picó una avispa. Bueno, lo de la avispa yo le había escuchado que te. Y las aguavivas en la playa también. Ah, las aguavivas. Que si te picaba una avispa que orinaras en la tierra y después te pasaras ahí la. No es que te orinaras. Por lo menos el aguaviva. Por lo menos lo del aguaviva. A mí me lo hicieron una vez en un brazo. Y trajeron ahí una arena moja y me la empiezan a poner. ¿Y quién te orinó? Yo no sabía. Yo no sabía que era que alguien se había meado por allá y trajo la. Y te lo puse. Trajo el bizcochito de arena allá todo mojado y me lo pegaron ahí. Y para mí que funcionó. Sí, eso funcionó. ¿Tú sabes quién orinó? No, no sé. No sé. ¿Tienes un golden shower? Sí, me tiraron un golden shower por carambola con arena. Sí, pero esta cosa próxima. O sea, que era una combinación de golden shower con scrub. ¿Cómo es? Después estaba bien limpio. Sí, porque es con arena. Yo empecé con arena. Pero lo del boxeador este, yo vi un documental. Antes de las peleas. Sí, sí, mira. Y el tipo salió que se tomaba su orina. Y estaba buscando y de hecho esto viene de una universidad que con mucho orgullo digo que es un paper que alguien hizo en la Inter de Ponce. Dice que el uso de la propia orina como terapia al hacer la búsqueda investigativa, dice que el dato más antiguo que encontraron de esto fue en el Veda Hindu. Y esa práctica nació hace 5.000 años antes de Cristo. Le llamaban... La madre pronuncia esto, espérate. Shibambucaloa. Shibambucaloa. Donde se le dedica... 107 capítulos le dedican en ese libro a la orinoterapia. ¿Sabes que funciona? Bueno, pues no sé si funciona. No sé si funciona. O hay gente que se ha estado suicidando con eso desde antes de Cristo. Pero dice que en ese caso era un caso de ayuna. Y entonces se va a tomar su orina propia todo lo que salga. Esa era como la ayuna bebiéndose toda la orina tuya que bote. Y tengo por acá que tomar orina, que es lo que tú dijiste Miguel, te ayuda a eliminar manchas en la piel. Destruye coágulos de sangre y también hace que no tengas tumores y hasta las células cancerígenas. Te las eliminan. Yo no estoy seguro que por ninguna de las... ¿Dónde diste eso, Rosanne? ¿Qué car... ¿Dónde diste eso, Rosanne? Esto lo he sacado de ListDiario.com Ahí volvemos otra vez. Ay, Dios mío, Rosanne. Ah, espérate, ListDiario. ListDiario es bueno. Eso es como hablar de un periódico cualquiera aquí. Sí, sí, eso es... Eso es bueno, ListDiario, sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? Sí, papi, ListDiario, eso es dominicano. Es un periódico como... Sí, sí, pero eso es... Bueno, yo por lo menos puedo decir que por lo menos por la oreja funciona la orina. Mira, y se ha demostrado en varios estudios que el ácido úrico de la orina juega un papel importante para reproducir y activar el DNA de las células. ¿Sabes? Ajá. Está brutal. Y que también tiene la propiedad de rejuvenecer los órganos. Ah, pues mira por allá. Y esto ya vuelvo y digo. Esto es un paper que alguien hizo en la inter.edu. O sea, que fue de aquí. Sí. Fue de aquí. En 1971, la Escuela de Medicina de la Universidad de Kioto, Japón, descubrió que en la orina varios anticuerpos, como una cosa que se llama interoquinrenina, protaglandina, los materiales más importantes para combatir infecciones o tumores malignos. De ahí, de ahí que lo del oído lo puede haber curado... También se puede. Sí, de pronto sí lo pueden haber curado con eso. Exacto. Qué loco, pero sí. Y aquí está súper interesante. Busca orinoterapia en Google. Vas a leer... Un montón de cosas. No se acaba. Sí. Dice, o sea, que muchas veces lo utilizan por razones económicas, porque obviamente es bastante más barato que cualquier otro tipo de terapia. Pero lo asocian con mejoría en terapias contra cáncer, diabetes y artritis. ¿Es la orinoterapia? Sí, mano. O sea, que la placenta no, pero el orin sí. El orin sí. Y no sé si sabían esto, pero por ejemplo, ocho propiedades del semen de los hombres, que también funcionan por otra cosa. Ok, quédate con ese artículo para ti y vamos a dejar una pausa y continuamos aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ajá, 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 Dios mío! Donde más se goza con la ropa puesta. Los frescos. Los frescos. Los frescos.